¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando hablamos de tés y de infusiones podemos estar refiriéndonos a lo mismo. Lo que pasa es que en nuestro país cuando hablamos de té la gente generalmente habla té y lo asocia al té negro o al té de limón que se ha popularizado mucho porque ya lo venden embotellado o porque lo preparas instantáneo pero realmente no nos vamos a referir hoy a este tipo de tés instantáneos sino que nos vamos a referir a los tés que se derivan de tallos, de plantas, de hojitas, de raíces, de semillas, de a veces cáscaras de frutas, de trozos de frutas y estos tés al colocar estas sustancias pues definitivamente las ponemos y las exponemos a agua caliente que necesariamente no tiene que estar hirviendo pero sí muy caliente, se deja reposar por un periodo de 5 a 10 minutos y después obtenemos una bebida que tiene ciertas características. Entonces cuando nosotros hablamos de tés o de infusiones nos estamos refiriendo a cualquier bebida derivada de estas sustancias entonces nosotros podemos tener tés derivados de hojitas como por ejemplo el de hierbabuena o una flor como por ejemplo la manzanilla o tú que me preguntabas ahorita por ejemplo la jamaica pero también hay tés que tenemos de ciertas raíces como el jengibre hay tés que podemos tener de ciertos tallos como por ejemplo el té que se puede preparar de los tallos de lapio entonces vemos que las sustancias o los elementos del que se puede derivar el té son diversos. ¿Qué es lo importante de esto? Que dentro de lo popular también muchas personas oyen de que los tés son saludables y definitivamente son practiquísimos porque hay personas que el agua no les gusta por ejemplo justo y el té puede ser una muy buena opción para saborizar el agua y para tener un consumo amplio. La gente muchas veces dice ok pero en estos calores té caliente no realmente tú puedes hacer la infusión debes de prepararla con calor y con agua caliente básicamente para que ese calor nos permita extraer la sustancia del elemento que vamos a utilizar para preparar el té pero después uno lo puede dejar enfriar se mete a la refrigeradora, se le coloca hielo, lo ideal es consumirlo simple para que no sea una carga adicional de azúcar para el cuerpo ya hemos hablado de que el azúcar es necesario como fuente de energía pero que la cantidad debe controlarse y de esta manera pudiera ser un reemplazo buenísimo para el agua. Escuchamos hablar a veces doctora del té verde, ¿a qué nos referimos con el té verde? ¿Es un té en particular derivado de algún producto en particular o se le llama té verde a casi todos los tés? No, es bien importante y de pronto esa es la confusión que hay porque la gente dice no yo no tomo té porque no me deja dormir porque tiene cafeína pero volvemos a lo mismo dependiendo de qué elemento se derive el té es la composición que va a tener la planta del té dependiendo de la maduración de las hojas puede dar diferentes tipos de té el té negro, el té verde, el té rojo provienen de una planta donde la hoja ha madurado de forma diferente y entonces nosotros podemos obtener elementos distintos ¿Qué es lo que ocurre con el té verde? El té verde se ha popularizado muchísimo porque es un té que tiene muchísimos antioxidantes ya sabemos que los antioxidantes son sustancias que le permiten a nuestro cuerpo eliminar las toxinas que se generan del metabolismo y de los residuos metabólicos entonces ayuda para la energía, ayuda para prevenir el envejecimiento temprano ayuda para las características de la piel, ayuda para la prevención por ejemplo de enfermedades degenerativas y también de enfermedades tumorales porque tiene muchísimos antioxidantes y es protector sin embargo por ejemplo un té de manzanilla que es derivado por ahí vamos a encontrar una imagen con unas florecitas blancas pequeñitas súper bonita el té de manzanilla es un té que es muy buen digestivo pero se deriva de una flor y es un té que no tiene cafeína entonces cuando nosotros ahorita nos dirigimos por ejemplo a la sección de tés de un supermercado encontramos una gran variedad e incluso los encontramos con ciertos nombres que nos llaman la atención porque tú encuentras el té digestivo, el té que sirve para dormir el té diurético y realmente se determina esto de acuerdo a de qué elemento lo voy a extraer y cuál es el efecto que hay en salud y este es el otro mensaje importante mira por ejemplo ahí tenemos el té de manzanilla que es una flor súper bonita el té de anís es de una semillita que puede ser como granular pero también tenemos el té de anís estrellado que también es muy práctico pero nosotros vemos que estos tés les podemos sacar a las raíces o a las florecitas o a las hojas ciertas sustancias y estas sustancias tienen un efecto en el organismo por eso también hay que manejarlos con muchísimo cuidado y saber cuál es la necesidad que yo tengo emplearlo muchas veces de forma terapéutica pero por ejemplo si yo soy una persona que me acaban de decir y el cardiólogo me acaba de mencionar que tengo un problema de arritmia yo oí decir que el té es bueno pero me dedico a tomar té negro y té verde que tiene gran cantidad de cafeína la cafeína altera el ritmo cardíaco y en exceso para mí y mi condición de salud puede ser algo que no es benéfico sin embargo cuando yo estoy muy estresada porque tengo una auditoría en la oficina y cuando yo tengo estrés me da colitis y se me inflama el estómago y tengo flatulencia y me siento llena de gases si yo me tomo un té de manzanilla, un té de menta, un té de hojas de aguacate yo voy a poder mejorar la sintomatología de flatulencia, de gases, de dolor y de inflamación entonces vemos como nosotros podemos tener el té como una herramienta que bien sea nos puede ayudar para poder tener un efecto en nuestro organismo y poder manejar de forma natural ciertas situaciones o ciertos síntomas porque todos estos tés tienen un efecto y recordemos que muchos de los medicamentos que tomamos se derivan de productos naturales y de esta manera los tés son terapéuticos y por eso bien los podemos usar de forma moderada pero siempre recordar que podemos obtener un efecto benéfico y por eso la moderación es sumamente importante por lo que acaba de decir doctora es pertinente en todo caso ahora que nos informemos pues es tan fácil por ejemplo un té de canela que me ayuda que cosas puede provocar en mi organismo es tan fácil informarse antes de consumirse ahora importante no solamente de cuáles son los efectos benéficos sino que si yo lo tomo en cantidades exageradas que puede ocurrir a mí me pasa muchísimo por ejemplo los problemas a nivel de ácido úrico elevado o de pronto los problemas de gastritis que son muy frecuentes y la gente te llega con unas acideces terribles que no aguantan nada en el estómago la terapia que le están dando no le funciona muy bien y de pronto les preguntas tú y están tomando tés excesivamente ácidos o con mucha cantidad de limón entonces recordemos que no podemos decir ah ese té no sirve no es que simplemente algunas personas por ejemplo con la jamaica la jamaica es un té muy rico yo lo utilizo muchísimo en el consultorio porque funciona muy bien como diurético bien preparado y en cantidades adecuadas funciona muy bien porque el sabor es muy suave sin embargo hay personas que son muy sensibles de su parte digestiva y cuando toman mucha jamaica pueden tener irritación a nivel de la mucosa digestiva y pueden tener gastritis entonces con esto básicamente es tener en cuenta que los tés se pueden derivar de cualquier semilla de cualquier hojita de cualquier raíz que debemos de calentar el agua a una temperatura cuando ya veamos que le comenzó a salir burbujitas antes de que comience a hervir y posteriormente se coloca sobre las hojitas o se le mete la bolsita de té se deja por un periodo de 5 minutos que se repose y se consume estos los podemos dejar enfriar pueden funcionar muy bien como reemplazo del agua y recordar que pueden ser una excelente herramienta natural terapéutica para cualquier molestia yo también lo sugiero muchísimo por ejemplo para las personas que consumen dulce o que les gusta comer postre después de las comidas porque los tés aparte de ser digestivos nos dan la oportunidad de que después de las comidas nos quitan como esa necesidad de que quiero algún dulcito entonces también lo podemos tener incluso en la parte de disminución de peso hay tés que son muy importantes y que me gusta mencionarlo y es por ejemplo el efecto antiinflamatorio del té de jengibre el té de jengibre da muy buenos resultados en personas que tienen dolores articulares pero también de cierta manera puede funcionar muy bien para problemas digestivos e igualmente para acelerar el metabolismo y ahorita mencionaste lo del té de canela y realmente el té de canela funciona muy bien no solamente para los gases y la desinflamación del colon sino porque la canela tiene cierto impacto a nivel de ayudar a controlar los niveles de azúcar por tanto también tenemos que tener en cuenta que lo podemos utilizar pero que tampoco nos da licencia para matar no significa que si yo tengo un problema de diabetes obviamente el té de canela puede resultar muy buen digestivo pero también una muy buena herramienta para ayudarme a nivelar los niveles de azúcar pero no es lo único sino que tenemos que incluirlo dentro de un estilo de vida sana consumirlo con muchísima moderación acompañarlo de una alimentación sana de mi rutina de ejercicio y siempre tener en consideración la opinión del médico tratante porque hay condiciones de salud que hacen que ciertos tipos de tés así sean naturales no se deben consumir muchas gracias doctora y la importancia que yo siempre siento es tan fácil ahora informarse más que si vamos a empezar a consumir algún té en particular de los beneficios y si estamos consumiendo de manera exagerada los perjuicios que pueden traer a nuestra salud muchas gracias doctora con mucho gusto nosotros hacemos una pausa ya regresamos con mucho más en su revista